mis amigos y mis amigas bienvenidos y bienvenidas a un videito más el día de hoy nos encontramos en la tierra del venado saluditos 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 y como dijo la canción y que no me digan en la esquina el venado el venado si suena si suena si me sale ok el día de hoy como dije les tenemos buenas noticias y también buenas noticias para doña maría y sus niños pudieron venirse tres creo yo tres ajá aquí tenemos a cristian hola cristian hecho cómo está está muy bien bien anda feliz cristian más feliz esa es tu casa taja mi casa la casa a taja a mi casa mi casa a taja a este lado monserrat monserrat cómo están donde bien 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 sombreando feliz de la vida que bueno monserrat te gusta tu casa a bueno está bien está bien entonces por allá también andaba la otra que por acá tenemos a la mera jefa va doña maría la hondureña la mera del hogar y la mera chingona de la mera del hogar entonces para doña maría y para los suscriptores la buena noticia al día de hoy es que ya se terminó la construcción de la casa hablando del pegado de bloc en los vídeos anteriores sólo habíamos visto esta parte de acá enfrente casi casi que terminada pero ahorita pues ya se vio totalmente terminada a mí me gustaría que la vieran desde aquel ángulo mira para que la puedan ver desde el exterior no le pongas el gran angular porque a veces no tiende a grabar muy bien mejor alejarte vos para que pueda grabarse totalmente la taza verdad entonces por ahí está bien o sea me gustaría que vieran el exterior de esta casa qué bonita se ve y qué grande se ve enorme la casa verdad se alcanza a ver ahí pues yo principalmente le quiero dar gracias a dios y a todos los suscriptores por permitir esto por hacer esto posible ahí sí que es gracias a todos los suscriptores y principalmente a dios desde mi punto de vista así es se les agradece por la confianza que han tenido en el canal socha ping gracias por la confianza que tienen en cada uno de nosotros los integrantes de enviar el dinero y pues nosotros acá como canal hemos logrado encontrar la forma adecuada para evidenciar los gastos a través de facturas contables verdad así que pues no tengan pena que su dinero es bien recibido y bien invertido evidenciado en facturas contables certificadas por la sat así es entonces vamos a continuar bueno vamos a ver qué dice doña maría la hondureña respecto a la terminación de la casa antes de darles un tour a los suscriptores bueno ante todo como decía charlie gracias a dios se han terminado las paredes como se puede decir cuatro paredes va pero al final aquí lleva más de cuatro paredes porque hay divisiones verdad gracias a dios gracias a los suscriptores como decía él las ayudas que han enviado han sido invertidas aquí se pueden ver las paredes verdad gracias a dios y gracias a todos ustedes los suscriptores que han apoyado que han enviado esas ayudas verdad y pues han depositado la confianza como él decía a al canal verdad a los integrantes que dios los bendiga y que dios les multiplique en abundancia y muy feliz muy contenta de ver que se terminaron se terminó la construcción como se diría la obra gris verdad el pegado de blog verdad ya quedó el nivel como el nivel está para enfrente porque hacia atrás no se podía dejar porque hay un terreno vecino a este lado hay otro terreno vecino y al otro lado también tengo terreno vecino por lo mismo se tuvo que haber dejado la caída para enfrente entonces de aquí de esta manera creo que se podría poner un canal a que caiga la agua hacia la calle verdad y estoy muy feliz muy agradecida se los digo con todo mi corazón de ver terminadas estas cuatro paredes o esta esta construcción verdad porque creo que lo que hace falta es aquí el techo va porque ya media vez ya está ya está hasta el hasta el desnivel ya está ya no hay el de techo ya no hay blog ya no hay nada para porque ya no hay donde pegarlo porque ya se te pegó ver ya se pegó gracias a dios y estamos al nivel de techo ya está al nivel de lista para instalarle techo exacto por lo mismo que hay terreno atrás vecino terreno vecino va a claro no son no son míos son terrenos vecinos tengo a mi lado a este lado a la izquierda y a la derecha dijo y a un costado atrás solo para enfrente y se quiso dejar así con aquello de que tenemos planes en un futuro con mi hija poner una venta cita verdad como les había dicho una venta de nosotros vendemos ropa karen hace sus manualidades yo pues me gusta la cocina vender panes con carne panes con pollo churrascos tostadas en un futuro verdad entonces si dejábamos enfrente la casa y el terreno atrás al final este la caída de agua iba a afectar también para él para allá atrás verdad entonces por eso y pues muchas gracias muchas gracias dios les bendiga todos entonces seguiremos acá mostrando claro cómo es que ha quedado la finalización de la casa de doña maría la hondureña la morena nos va a dar el tour de la casa bueno amigos y amigas entonces yo les voy a dar un tour por la casa de doña maría la hondureña bueno pues para entrada tenemos acá un mini corredor que va a proteger la puerta y no le cae agua ni a la puerta ni a la ventana entonces vamos a pasar por acá tenemos la puerta va a principal que acá van a entrar todos hasta nosotros primero dios y ya estamos entrando pues va a ser un espacio de sal entonces sería como mitad sala y mitad cocina que la cocina quedaría de este lado ya este como se dijo las paredes pues están totalmente terminadas con su desnivel hacia enfrente y acá en la cocina va a haber una ventana que es de la medida normal de las que siempre se han hecho porque conforme más grandes se hacen más grandes son las ventanas y más dinero se gasta entonces así es como quedó esta parte de la aquí donde estamos nosotros sería la cocina esta sería la cocina y allá la sala por lo visto va a ser bien grande su cocina y es bien grande la sala va doña exacto póngale que si aquí va a quedar la cocina nos va a quedar ahí un chance para poner una mesa para la comida así es y luego está la sala va y hasta allá creo que está lo de la puerta para grabar se puede dividir aquí en columnas vean ahí como columna va de aquí para allá puede poner su cocina en este en este tramo de acá puede poner una su mesita como dice exacto y acá a los alrededores en su sillón va como que ya sabían va de que si se iba a ocupar fijate y pues enfocarles como quedó el desnivel aquí por por el interior si se pudiera grabar solo que como que está saliendo el sol ya pues vean por acá el desnivel del ahí le vamos a enfocar para que ustedes vean ahí está el desnivel donde va la caída pues quedó para el lado acá enfrente donde les mostramos vean por ahí está vean ahí está muy grande la casa por cierto si esta es el área que ya les comentamos va sala y cocina ok y esta pues es la otra entrada la que te va a llevar a los cuartos y a lo que es el sanitario venga soña maría entonces la casa pues cuenta con dos cuartos dos dormitorios vamos a decir bastante grande ajá cada cuarto pues tiene su puerta principal y una ventana así como esta pues la tiene vista a la calle al patio digamos para para la calle sí está bastante altita bien chula está sí cabal a la media la mitad para abajo y la mitad para arriba a la altura de la mesa y los cuartos quedaron bastante grandes va a doña maría están bastante grandes como les decía yo este cuarto como es el primero es ese de mío de cristian y mi agua aquí vamos a dormir los dos cristian no puede dormir solo sí porque él convulsiona entonces de hecho donde nosotros vivimos también lo tengo a la vista porque él a veces en la noche le agarran las convulsiones a veces está dormido cuando él convulsiona entonces por lo mismo él ahí sí que está tiene que dormir a la par mía verdad por cualquier cosa exacto porque cuando él convulsiona se necesita auxiliarlo entonces desde el mismo tamaño salió el cuarto donde van a dormir las las nenas las tres niñas este están bien bonitos los cuartos también altos las paredes están bien altas y me gusta bien bonitos y es que todavía le falta en el nombre de dios ya finalizada pues se va a ver bien aún todavía le falta imagínense cómo se ve ahorita las paredes y todo ahora más adelante imagínense más chulo nosotros venimos bueno cuando yo vine la última vez puchica estaba a la altura de U creo yo ajá la altura de U y no todo o sea no todo alrededor pero ahora puchica que bendición verdad gracias a todos los suscriptores y gracias a dios verdad de que pues esto se está haciendo realidad su sueño así es gracias a dios bueno entonces vamos a seguir mostrando lo último cada cuarto pues cuenta también con esto mira para la energía eléctrica como se llaman eso los las cajas de esos hay dos aquí donde yo estaba también hay otro ve hay otra cajita creo que son para toma corriente ajá exacto para poner los toma corriente ok entonces por acá bueno entonces acá está el área de baño y ducha ajá que sería en dos partes sí está muy bonito ahí donde está Mercy sería la regadera ajá y para acá el baño ajá si bueno ahí está mira ok está bien por si le quiero regalar el baño ajá y acá tenemos el otro cuarto que sería otro cuarto de la misma medida que el que acabamos de mostrar verdad si solo que este pues se siente como que un poquito más bajo que eso yo porque le falta rellenar ajá le falta rellenar ya está Montse está la otra ahora vamos a enfocar por ahí Monta Montse y por acá está el otro bueno doña María ahí dimos el tour de su casa está muy bonita y primero Dios pues las personas se unan para recaudar fondos para lo del techo que es lo que ahorita falta ok ok entonces pues amigos nosotros vamos a ir dejando este vidito por acá y para las personas que deseen seguir apoyando acá doña María ya sea con la recaudación de fondos para lo que sería el pecho verdad sí y lo del piso si no estoy mal y repellos, puertas y las y repellos y puertas ya que pues faltan bastantes cositas que agregar entonces pues nos vemos adiós adiós adiós